... ...seis años después de estrenar El Mundo es Nuestro... ...Alfonso Sánchez y Alberto López regresan a los cines con El Mundo es Suyo... ...una dramedia cerca de ser español que llega a los cines este viernes 22 de junio... ...esta película presenta en escena a Rafi Fali, los compadres... ...dos amigos vividores, pijos y caraduras... ...incapaces de mantener la paz en sus familias y siempre en busca de problemas... ...un carrusel de experiencias también vividas por los personajes durante 24 horas... ...que pasan por tantas cosas que la peli es un relío sin fin. Además una de las características principales de este filme... ...es que nadie escapa a la crítica y la ironía. Ya la risa de por sí de cualquier manera es curativa... ...pero si además es una risa sobre la cotidianidad... ...sobre la imagen que nos devuelve los informativos de la televisión... ...o las redes sociales sobre un país... ...reflexionando sobre lo que somos también un poco... ...yo creo que eso es muy sano para el que lo está viendo en una pantalla grande. En el apartado femenino destacan los personajes de Mar Saura y Carmen Canibel... ...quien asegura que se alejan del arquetipo de mujer florero. A mí me parecía muy interesante tal y como me lo planteaba Alfonso... ...porque él no quería en ningún momento que yo fuera la típica histérica... ...o sea, él quería que yo fuera la mujer más correcta del mundo... ...y con sólo decir una cosa... ...Fali iba a acatar eso... ...y precisamente ahí hablamos de esa fortaleza como mujeres... ...o sea, mi personaje por ejemplo no se va a doblegar ante nadie. El Mundo es Nuestro estrenada en 2012 fue posible gracias a una campaña de crowdfunding... ...y ahora, sin embargo, esta secuela ha contado con Warner Bros. ya 3 Media... ...y verá la luz este viernes 22 de junio.